Los madridistas, jornada 15 de esta división de honor en su grupo segundo que va a enfrentar a los nuestros, que va a enfrentar al Real Madrid, al Infantil B frente al Moscardo las alineaciones con las que sale primero el Real Madrid con Álvaro en portería línea de 4 para Muni, Mauro, Hugo y Nico por delante en la sala de máquinas Diego, Rodrigo y Jiménez la derecha será para Colina, la izquierda para Soler, en punta para el gol estará a Sieres, es el Real Madrid para enfrentarse a un Colonia Moscardo que va a salir con José Miguel en portería línea de 5 para Cristian, Aitor, Pablo en eco y Mejías por delante estará Guille, pareja de mediocentros para Juan e Iker y en punta dos jugadores, Francisco Manuel y con el 20 estará Joel pues todo listo, todo preparado, Rodrigo Jiménez de derecha a izquierda atacará el Real Madrid de izquierda a derecha el Colonia Moscardo ¿Qué esperamos de este partido? Bueno, vamos a ver si el equipo de Juan Carlos Duque, este Infantil B tiene hoy un segundo año y parece que ese añito de diferencia en contra del Infantil B se nota mucho y lo está acusando, cuidado peligro el primero del Real Madrid la primera jugada del partido si pestas te lo pierdes llegó Soler con ese balón en largo la buscó el once del Real Madrid anticipa la defensa ajusta el palito corto marca el primero el Real Madrid se adelanta el equipo de Juan Carlos Duque primer minuto de partido como la que ejerce este Infantil B y ahí es fácil recuperar, cuidado David Jiménez se mete por dentro, dentro del área viene el capi, le pega a David Jiménez golazo de David Jiménez filtro el balón por el perfil izquierdo ahora lo encontró encontró el hueco, encontró esa rendija, ese agujero en la defensa del Colonia Moscardo levantó la cabeza y fíjate con qué calma, con qué tranquilidad ajusta el palo largo para poner el segundo pone tirada por el carril izquierdo aparece Hugo Hugo para Sier Sier de primeras de cara buena jugada del Real Madrid buena triangulación ahora por el carril izquierdo se marcha Soler por dentro para Rodrigo vamos a ver qué inventa Rodrigo Lamao Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, gol del Real Madrid marca el tercero el equipo de Juan Carlos Duque para Rodrigo qué movimiento dentro del área la jugada de lado a lado con paciencia, con tranquilidad del Real Madrid y luego el detalle final ese amago esa finta con el cuerpo para marcharse del defensor marcar el tercero 3-0 Rodrigo bueno, está al mando de las operaciones del que posiblemente sea el último ataque de esta primera parte sale por la derecha Muni Muni devolviendo de nuevo para el 10 devolviendo para David Jiménez para el autor del segundo gol del partido continúa con el balón David David Parasier prolonga el balón el esférico es para Rodrigo Rodrigo la pone en el segundo palo llegaba Juan por ese costado marca el cuarto el Real Madrid toca, toca y se divierte el equipo de juez le llegó a Rodrigo Velasco en una posición inmejorable ese balón en vez de mirar portería vio la posición perfecta de Juan que marca en la última jornada por la derecha sale el Colón de Mascardó anticipa a Manu Manu que recorta ahora puede abrir hacia el perfil izquierdo donde aparece Gonzalo Gonzalo que va a encarar Gonzalo que viene Gonzalo que para Gonzalo que se perfila para su pierna derecha le va a pegar Gonzalo le queda Rodrigo el remate de Rodrigo mete la punterita Juan Bacas es el delantero del Real Madrid y cuando eres delantero cuando llevas el 17 tienes que mandar todo para adentro el quinto de la temporada para Juan Bacas el quinto también para el Real Madrid en el día de hoy 5-0 5-0 y bueno muy atentos tú ahí Juan para para llegar al final del partido sale Soler por el perfil izquierdo tocando para Gonzalo Gonzalo que adelanta que bueno el control orientado de Gonzalo se mete dentro del área viene Gonzalo Gonzalo un vuelo Gonzalo que le pega gol del Madrid el sexto el gol de Gonzalo el pase de Soler el control es una de la villa de Gonzalo y es medio gol la internada desde el pico del área desde la parte izquierda se fue perfilando amagó con el disparo al palo largo la puso en el primero gol del Real Madrid el sexto Gonzalo se da la vuelta brazos arriba hace sonar sus silbatos o quiere decir que final del partido gana el Real Madrid para el parado Víctor Gallo para narrarnos el partido del KDTA nos mováis hasta la próxima